El cajón flamenco, Humberto Ortega A los montos, en el árbol, Montevera, el señor Xocas Quiero ver las palmas en todo Dios, el cigüero Facendo a sexta manera, mira En todo mundo, César, faime palmas, tío Faime palmas, mira A la guitarra, el maestro, era Rodríguez, díselo maestro Y la palpita arriba, ¿eh? Y esto dice que... Quiereme, pero que viva que te digo que tú quieres ver ¡Toma, se toma! Quiereme, pero que viva que te digo que tú quieres ver ¡Vamos, vamos, vamos! Quiereme, pero que viva que te digo que tú quieres ver Quiereme, pero que viva que te digo que tú quieres ver Resulta muy tópico, es simple el mundo El amor es un sentimiento Con el amor claro y el amor puro Y la alegría queda más por dentro Pero mi amor es como un hilo que arregla y todo Se pone contigo Pero mi amor Es como un frito Que arreglas vos Se pone contigo Pero que viva que te digo Que tú quieres ver Pero que viva que te digo La iglesia La iglesia La iglesia La discoteca El balón domingo Para con ella y con mi colega Pero no conmigo Porque yo me cuento Y me voy de allí Si te tengo niña No me interesa de mi Carme, carme Cuando te vengo a abrazarme Bueno, ven, carme, carme Porque si yo nunca voy a darte Carme, carme Cuando te vengo a abrazarme Carme, carme, carme Para decirle que eres tú, mi amor Bueno, otro Alza, mi niña Díganme lo que estás pisando Tú te pones orgullosa Ni más, ni más, no Ni más, ni más, no Más bonita con la rosa Viene el tiempo y la marchita Viene el tiempo y la marchita La hermosura es poca cosa Ni más�eno, ni más�eno Porque tu nave bonita Tú te pones orgullosa Hey, vamos a para ti Ven hacia la Juana Ven hacia la Juana Ven hacia la Juana Y yo te quiero Y yo te quiero Ven hacia la Juana Ven hacia la Juana Ven hacia la Juana Que yo te quiero Dime veneno que quiero morir Dame veneno Desde el pecero a la muerte que vivir contigo Dame veneno Para morir Dame veneno que quiero morir Dame veneno Desde el pecero a la muerte que vivir contigo Dame veneno Para morir Y es que me paso el día de fe Toda la noche sin descansar Zapateando y dando papel Y es que me paso el día de fe Toda la noche sin descansar Zapateando y dando papel Y es que me paso el día de fe Y es que no se lo que me pasa Pero el caso es que me paso el día de fe Toda la noche sin descansar Cándola a niño y a la guitarra Con esa vara cerca del mar Y es que me paso el día de fe Toda la noche sin descansar Zapateando y dando papel Y es que me paso el día de fe Y es que me paso el día de fe Y es que me paso el día de fe Y es que me paso el día de fe Y es que me paso el día de fe Y es que me paso el día de fe Y es que me paso el día de fe Y es que me paso el día de fe Y es que me paso el día de fe Y es que me paso el día de fe